¡Hola! Hablando de tirar cosas, ¿cómo le va, Chucha? Segunda vez que nos vemos en menos de cuatro días ¿Me deja...? ¿En serio? Sí, creo que sí Ah, porque menos de dos días, nene Este nene le gusta la gira y no sabe contar los días, me parece Estuvimos en el cumple de Charlie Ah, los dos estuvieron, ¿la viste, Chucha? Sí, porque yo soy amiga de Ortega, del señor Ortega Ah, teníamos una pregunta para hacer la Chocheta Ay, a ver, ¿cuál? No me animo, no me animo ¿No se animan? Ay, qué miedo, ¿vos te animás? Lo más antirradial que existe, pero no me animo a hacérsela No, 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 tenía que ver con el trabajo de Laura, pero no, nada que ver ¿Laura? Sí, la chica con la que viene cuando se... ¿Cómo la hace a preguntar si va a maltratar a nenes? Ah, estuve escuchando en el auto cuando venía la limusín ¿Cómo viene la limusín hasta acá? ¿Quién es la limusín? No, es la del marido, del hermano La del hijo de Horacio Rodríguez Larreta A ver, si la gente no sabe esto a esta altura tiene que ver todos los programas de acá para atrás porque la vieja Chucha es un episodio en sí mismo Me gusta el pañuelo Le pregunto, Chucha, ¿le hizo la pregunta a Horacio Larreta? Le regaló Bárbara 10, Barbie 10 La mamá del hijo de Horacio Rodríguez Larreta ¿Cuántas personas conoce usted? Le da una pregunta a Chucha Una banda, una banda, una banda porque cuando uno tiene muchos años porque Chávez cantaba Los dinosaurios van a desaparecer pero ¿sabés qué? Yo quiero preguntarle a Chucha Yo quiero preguntarle a Chucha Primero, más que nada, si pudo ¿Qué, Julián? Que si pudo preguntarle eso a Horacio Rodríguez Larreta ¿Cuándo va a terminar el puente de la mujer? Hay un problemita porque hay unas obras, hay unas concesiones unas licitaciones y todas esas palabras Ah, pero usted sabe mucho Bueno Está muy cerca, el domingo está muy cerca de una persona que no era su pareja como ella dice en la radio Pero hay que ser open mind Ah, usted sentado arriba de la silla de ruedas ¿De quién? No lo puedo decir Mirá, te lo voy a contar Te lo voy a contar porque te lo mereces, Ezequiel Me gusta que se haya aprendido nuestros nombres ¿Viste? Aprendí todo Si quieren les puedo inventar unos nuevos No, 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 está bien No, bueno Me estoy Estoy teniendo una moriola La verdad que estoy muy enamorada Muy enamorada Mirá en esto Está sonrita Se sonroja aparte Estoy juleando con No Carlos García ¿Con Carlos García? Carlos García ¿Se le para a Charly? Ay, no le digas Charly Y en la intimidad les digo Charly Pero Lo conocemos como Charly Pero ustedes deberían respetarlo al señor Carlos García Sí, lo respeto Yo lo respeto ¡Respétenlo! Yo me lo culero mientras Ay, Charly 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 Le gusta esa Porque él ¿Qué pasó, Chocha? Le agarró algo ¿Qué pollo? Disculpa Sáquelo que lo peleamos El pollo de Ocupas Ahí se me metió el negrito ese No Sacá el paté Bueno Estamos Estamos Con Charly Sentaditos Y surgió el amor Nació el amor El amor ¿Pero con el hijo de la Rita ¿Qué pasó? También seguimos Ah, siguen Sí, ese es mi oficial Yo Con ese voy A todos los programas Y todo Con Charly Es más un amor De rock and roll Carlos Carlos es como tu culito Carlos es Mi culito Claro Como le dice el pibería ahora Chocha Es tu culito Usted hace voz alta De las Te abran las parejas Le canté el otro día Le dije Charly Tengo ganas de cantarte una canción ¿Quién iba a saber Que era mi mujer? Ah, le cantó Tuturrito le cantó a Charly Le canté El hit del momento ¿Le gustó? El hit del momento Chocha, ¿le gustaría Ya que está acá? Más o menos Me miró con cara rara Me hizo así con los deditos Y me dijo Bueno Vamos a tocar un toque El pianito ese que tenés vos Entre las piernas No Charly ¿Viste lo piropero que es? Chocha, le quiero hacer una pregunta Chocha, perdón Quería hacerle una consulta Sí, cuénteme Ya que usted es una persona Que tiene tanto conocimiento Y conoce a muchas personas Del ámbito Del ambiente Del ambiente Político, músico De lo que sea Sí, de un ambiente muy famoso Ajá Es una persona que ha viajado mucho Viajó a muchos países Muy viajada Muy viajada la nena Muy viajada Y me gustaría que puedas Algo que quería decir Yo no me relaciono con niños No me hagan causa Porque yo corro Veo niños y corro No le gusta Perfecto Me agarran una nena Me la traen Y yo me voy Me voy Me voy Perfecto Chocha, chocha ¿Fue a la exposición Del libro de Macri? No, nene Pero eso es un libro Para analfabetos Casi Yo mirá que lo quiero Mauricio Pero la verdad Que escribe Como si fuera Una computadora ¿Estuvo con Mauricio usted? Como el autotune Del duqui Pero el autotune De escritura ¿Estuvo con Mauricio? ¿Yo? Sí Tomando un tecito ¿Cómo? Tomando un tecito ¿Por qué me haces facio? No, perdón Tomando un tecito La expresión de tomate un tecito ¿Cómo que sería? Sería un sí Tomando un tecito Estuve con Mauricio Ah, tomando un tecito Ah, ok Se hizo su compa Juliana Guada Mirá que actual Que soy Hablando De compa Sí Volviendo a la actualidad Quería comentar Y quería que participe Chocha En lo que es La consigna de Mucho Biri Biri Que nos pueden seguir En arroba Mucho Biri Biri La consigna del día La consigna del día Es Van quiñadas Van quiñadas Sí Les voy a contar Yo vengo acá Lo posible No mancha a nadie Chocha Yo no voy a manchar a nadie Andy después viene Y nos llama Y nos dice Por favor Esa señora Chocha Andy Esto es para vos Andy Andrés Escuchame que te voy a hablar No, no se la agarre Primero Hay un movimiento Mucha gente Replicando el hashtag Mucho Biri Biri a tratar Así que Cúmplalo señor Porque si no Voy a tener que hablar Con Horacio Rodríguez Garreta Y vamos a tener que No voltee la mesa Tomar Toda la radio No, no vamos a tomar nada Tomamos toda la radio Con los amigos De Cambiemos No Olvidate Olvidate de que mucho Biri Biri vaya a algún lado No, no Pero por favor No, no Hablando Por favor Hablando de La banquineada ¿Cómo hace para estar Muy arriba todo el tiempo? Bueno, pero Tenemos que llamar a Laura La tenemos retenida afuera Díganos 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 Se transformó ¿Está bien? El otro día Primero en septiembre ¿Les suena? Sí Estaba mandando unos mensajitos Sí Con unos amiguitos Sí Un carpinterito Un líder sindical Sí No, estoy manchando gente Igual La pifíe, la pifíe, la pifíe ¿Sabes qué dije? ¿Qué dije? Ojo, chocha ¡Péguele un tiro a la cegua! No, no, no No, no O sea que